Ya. Buenas noches hermanos, el Señor les bendiga. Quiero darles un saludo a todos los que están conectados, a todos nuestros hermanos. También algunas personas que también se conectan, según he escuchado, a escuchar las oraciones que hacemos los días miércoles. Y también, bueno, esta es una enseñanza. Así que saludos para todos. Este es un momento de reunirnos, bueno, en casa, un poquito a la distancia, pero de todos modos es como que si estuviéramos juntos. Quiero leerles una lectura bíblica. Y está en Santiago, Santiago 1, del 2 al 4. Esta lectura bíblica me llamó la atención porque es un poco adecuada para lo que está sucediendo ahorita. Es un momento donde hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Y confiar en Dios. Tener fe que todo va a salir bien, ¿verdad? Si alguno puede buscarla por ahí, pues, le voy a dar unos cuantos segundos. La lectura es en Santiago 1, como dije, 2 y 4. Del 2 al 4. Bueno, conociéndolos, que ya saben dónde están todos los versículos. Yo creo que ya lo encontraron. Entonces, la lectura dice así. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falle cosa alguna. Como les decía, comentaba, la situación últimamente, pues, no ha estado tan favorable para nadie, ni para los cristianos tampoco, ¿verdad? Entonces, sí se requiere de mucha paciencia y confianza en Dios, ¿verdad? Que todo va a estar bien. Entonces, pues, como sabemos nosotros, ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso. Y todo lo que sucede, de todo lo que sucede, Él tiene el control, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Y para agradecerle que hasta ahorita todavía estamos muy bien. Creo que todos tenemos salud. Bueno, nos ha ayudado también porque estamos más cerca de la familia, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, después les dejo con la hermana Alicia, ¿verdad? Que es la que va a traer la enseñanza. Padre, te damos gracias porque hasta este día, Señor, Tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has protegido, Señor, al lado de nuestras familias. Has cuidado de nuestros hijos, Padre. Has tenido cuidado de nuestros trabajos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque Tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. Te pedimos también por aquellas personas, Señor, que están de duelo, aquellas personas que han perdido familiares, Señor, aquellas personas que están preocupadas porque han perdido trabajo, Señor. Oh, Dios de gloria, ten misericordia de esa gente, Señor. Aquellas personas que no tienen ni para comer, Señor, que se han visto afectados, Padre Celestial, por esta situación, por esta pandemia, Señor, y muchos de ellos, pues, no están contando con un trabajo, Padre. Señor, manda personas que puedan proveerle, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Celestial. También te pido, Señor, por nuestra iglesia, Padre Celestial, porque Tú has tomado cuidado de ellas, Señor. Porque Tú has estado pendiente ahí, Señor. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos has dado, por la fortaleza que le has dado al Pastor, Señor. Porque ahí estás, Señor. Aunque a la distancia, pero aquí estamos, Padre Celestial. Sigue bendiciéndonos, sigue dándonos fuerza, Señor. Llénanos de Tu Espíritu, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Amén. Antes de dejarlos con mi esposa, también quería hacer mención de algo muy importante que ha estado sucediendo. Que aunque no estamos asistiendo a la iglesia, hay personas que se han acercado para contribuir económicamente. Y eso ayuda mucho, ¿verdad? Porque ustedes saben que el hecho de que esté un templo abierto, que esté una iglesia, ¿verdad? Ahí, para nosotros, se necesita, pues, dinero, ¿verdad? Se necesita el asunto económico importante, ¿verdad? Entonces, hay personas que se han acercado a pesar de que no está la iglesia abierta. se han acercado ahí y han dado ofrendas, han contribuido, y eso es muy apreciable. Dios los va a bendecir. Dios va a tener en cuenta ese esfuerzo que hacen, ¿verdad? Y ese amor que tienen por esta congregación. Así que, muchísimas gracias por todo eso. Los voy a dejar ahorita con mi esposa, con mi esposa, Alicia, que ella es la que va a compartir con ustedes la palabra. Así que los dejo con ella. El Señor me lo bendiga. Gracias. Buenas noches. El Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más. Aunque no estamos físicamente todos congregándonos, pero estamos espiritualmente juntos. Dejemos acomodar. Le damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad de estar aquí. Y pues pidiéndole al Señor que sea el guiándonos y disponiendo nuestro corazón para poder aprender el día de hoy la palabra que el Señor puso en mi corazón. Si por favor ustedes tiran ahí, o si no yo les leo. Vamos a estar estudiando en esta noche Segunda de Samuel, capítulo 24, desde el versículo 18 hasta el final, que es el 25. Nuevamente, Segunda de Samuel, capítulo 24. Del 18 al 25. No le voy a decir que me digan un amén, pero bueno, pueden type, ¿verdad? Pueden poner amén, amén, si ya no estamos listos. Dice en Segunda de Samuel, 24, 18 al 25. Capítulo 24, 18. Dice, Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araunah Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad según había mandado Jehová. Y Araunah miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araunah se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araunah dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey y a su siervo? Y David respondió, Para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araunah dijo a David, Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araunah lo da al rey. Luego dijo Araunah al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Araunah, No, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siglos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Padre Santo te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de venir Señor a compartir tu palabra, de poder Señor aprender cada día más de ella. Te pido Señor que dispongas los corazones de cada persona que esté escuchando. Te pido Señor que sus oídos sean abiertos, que sus ojos Señor estén atentos. Padre Santo a tu palabra, que sea recibida Señor en tu corazón, porque no es palabra de hombre, es palabra tuya Señor. O gracias te damos Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta va a ser nuestra enseñanza. Pues también recién saludos a nuestros pastores. Ellos también no se vayan a preocupar. Solamente porque a veces necesitamos un poquito, necesitan ellos un poquito de descanso y aquí estamos todos para apoyarlos. Entonces, Segunda de Samuel 24 de 18 al 25. Dígame usted, ¿Quién no ha escuchado del famoso Rey David? Creo que todos, cristianos, no cristianos, siempre hemos escuchado una historia sobre él. Dice, David era un rey justo, era un rey valiente, apasionado, guerrero, músico, dicen que era bien guapo, era un poeta, tanto que dice que a él se le atribuye la mayoría del libro de los Salmos. Era todo esto. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe qué? Él no estaba extenso de pecados. Y si conocemos nosotros la historia, sabemos que también, así como fue un hombre valiente, justo, también fue un hombre que cometió muchos pecados, tuvo muchos errores. Amén. Y Dios lo eligió a él para gobernar a Israel. Entonces, fue un hombre al que Dios escogió. ¿Se acuerdan la historia? Cuando fue Samuel, fue a buscar, porque tenía que ungir al nuevo rey de Israel, después de Saúl, y pues trajeron a sus hermanos, los que eran fuertes, altos, qué sé yo, todo menos a David. Pero el Señor ya lo había escogido a él, y puso a él por rey de Israel. Entonces, ¿qué pasó con David? Ya sabemos que, pues, David era todo esto. Y sabemos que también cometió muchos errores. Les voy a contar esta historia, que está antes de los capítulos que hemos leído. Dice que David mandó a censar a su pueblo. Pero no mandó a censar al pueblo para saber, ok, cuántas personas hay en el pueblo, qué necesidad tienen, así como lo están haciendo ahora con nosotros, aquí en los Estados Unidos, que van a, está el censo. Pero David lo hizo, porque quería saber cuánta gente, con cuántos guerreros contaba. La, el motivo de David era para, enaltecer su orgullo. Para saber cuántos guerreros tenía, para saber cuántos hombres tenía en su ejército. Entonces, él no estaba confiando en Dios, tal vez. Y él quería solamente enaltecer su orgullo. Entonces, esto no le agradó al Señor, para nada. ¿Y qué pasó? Después de que ya vinieron los hombres de censar, el pueblo, y dijeron, ok, tenemos tantas personas, tantos guerreros. Entonces, en ese momento, David reconoció que había pecado. A tal punto que dijo, he pecado gravemente. No solamente dijo, ok, yo pequé. Dijo, no, he pecado gravemente. Y entonces, él pidió perdón al Señor. Él, sabía que él, había cometido un error muy, muy, muy grave. Entonces, Jehová, ¿qué fue lo que hizo? Jehová le habló al profeta, al profeta Gag, que era, era evidente también de David. Y lo envió a David. Le dijo al profeta, vete donde David. Ya sé, ya se arrepintió, pero igual tiene que tener su castigo. Entonces, le dijo, te voy a dar tres elecciones. ¿Cuál de los tres castigos tú quieres? Y fíjense cuáles fueron los castigos que le dio a elegir. Le dijo, elige entre siete años de hambre. No sé. Le dijo, elige, o puedes elegir, huir tres meses delante de tus enemigos, y tus enemigos te van a serguir esos tres meses. o elige tres días de peste en tu tierra. O sea, de una plaga en su tierra. ¿Qué creen ustedes que eligió David? Sabiendo que era un hombre que confiaba en Dios, y a pesar de sus errores. Entonces, David prefirió los tres días, prefirió la peste, prefirió esa plaga por los tres días. ¿Por qué lo hizo así? Porque él confiaba en la misericordia del Señor. Él decía, es mejor estar en manos de Dios, que estar en manos de los hombres. Entonces, eligió eso. Y Jehová envió destrucción. Jehová envió la peste sobre Israel. Fíjense, y a veces nosotros sí andamos muy asustados, tal vez, o muy preocupados. No asustados, ¿verdad? Pero preocupados a veces. Con esta peste que el Señor envió en esos días, fueron en tres días. En tres días murieron 70 mil personas. 70 mil. Y el Rey David, al ver todo esto, como él era un hombre con un corazón, pues bueno, un corazón temeroso, él dijo, no, no, Señor. Por favor, deja de castigar a mi pueblo, castígame a mí. Yo soy el que pequé. Castígame a mí y a la casa de mi padre. Pero ya deja de castigar a mi pueblo. Pero el Señor ya había. O sea, fue ya, David dijo, escogió, ya fue un trato. Y tenía que cumplirlo. Entonces, tenía que cumplir con eso durante los tres días. Vemos que cuando el Señor le dijo o envió y le dijo a David que él escoja su disciplina, su castigo, todavía hay en el corazón del Señor ese amor hacia David. Todavía hay esa misericordia para David. Y por eso le dijo, tú escoge. Entonces, pues, como le digo, ya sabía David que era mejor estar en manos de Dios que en manos de las personas. Esa es, pues esa es, esa es la historia que quería compartirles. O resumir en lo anterior a estos versículos. A veces, no sé, pero cuántos de nosotros estamos agradecidos con el Señor. Cuántos de nosotros muchas veces nos preguntamos, Dios mío, tanta bendición que das a mi vida, tanta bendición que tú derramas sobre mi familia, tanta bendición que, que tú das, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo pagar, Señor, tanto? Se me oye un canto que dice, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. Dice, no tengo nada más que darte, pues todo, todo, todo es tuyo, Señor. ¿Cómo le podemos pagar al Señor tanta bendición? ¿Cómo podríamos agradar al Señor? Porque sabemos que a pesar de la situación que está pasando ahora, aunque tal vez ya no tengamos todo y poder, me voy a comprar un vestido nuevo, voy a ir con mi familia al parque, al cine, no sé. Sin embargo, estamos juntos. Sin embargo, Él nos mantiene todavía de pie. Sin embargo, todavía hay un bocado de comida en nuestra mesa. Entonces, Él está con nosotros siempre, Él está ahí y no dudemos de eso, pero ¿cómo podemos pagarle al Señor? Vamos a ver. En esta noche, en los capítulos que leímos, dice que el Señor ordenó a David que levantara un altar, que levantara ese altar a causa de su desobediencia. Después de que ya murieron tantas personas, dijo, ok, ahora vas a ir a levantar un altar. Al principio de la narración de este capítulo, dice que volvió a encenderse la ira de Jehová. En primera de crónicas 21.1 dice que fue Satanás quien intentó en ese momento a David y el Señor se lo permitió porque el Señor estaba enojado con su pueblo, porque el pueblo también había pecado, también había fallado. No se menciona qué es lo que había hecho, pero el pueblo le había fallado al Señor y por lo tanto el Señor estaba enojado. Y ya sabe que dice que cae en las manos de un, cuando Dios está enojado, cuando Dios está airado, es tremendo. Entonces él envió a David para que levantara un altar. ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra altar? A veces cuando escuchamos, pensamos en un lugar, wow, grande, está allá más alto, un lugar donde nosotros ahora no podemos ni siquiera llegar, porque es algo sagrado, es algo donde se rinde, un sacrificio donde se rinde adoración. En el Antiguo Testamento, el altar era una estructura sobre la que se ofrecían sacrificios, se ofrecía incienso a una deidad, a tantos dioses que tenían en esa época. Los altares podían estar dentro de un templo o podían estar también fuera al aire libre. Podían estar cavados en piedras, podían ser de tierra con paredes de piedra, podían ser un poco de piedras amontonadas, podían ser de acacia, de madera, había altares de bronce, altares de oro, diferentes maneras de hacer los altares. El primer altar que se menciona en la Biblia es el que levantó Noé, después de que hubo el diluvio, cuando ya llegaron a tierra nuevamente seca, es el primer altar que se menciona. También en la Biblia menciona el tabernáculo que Moisés levantó, y en ese tabernáculo habían dos altares, un altar de holocausto y otro altar de incienso. También menciona en la Biblia el altar del templo de Salomón, ese lo hizo de bronce. Vemos que lo que hemos leído, leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sabemos que los altares tenían muchísima importancia. Todos los patriarcas, ellos construyeron altares. Abraham hizo un altar. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llamó y le pidió a su hijo Isaac? Abraham tuvo que subir y subió a un lugar alto, y ahí él construyó ese altar, él formó ese altar ahí. Eso fue al aire libre, porque quien iba a sacrificar, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Ese fue un altar también, un altar de sacrificio, un altar de obediencia, un altar de fe. Porque a pensar que era su hijo el que le había pedido, él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, por causa de su obediencia y de su amor, y de su fe, desde luego. La idea entonces, vemos aquí todos los altares que se han levantado, no fue que el hombre decidió levantar altar. Fue el mismo Jehová quien ordenó, quien pidió que él deseaba que los hombres, que su pueblo, eligieran altares, que su pueblo edificaran altares, para que lo adoren, para sacrificar, para él así poder tener también misericordia cuando habían pecado, por diferentes razones, pero fue Dios el que mandó a que hiciéramos altares. Los mandó a ellos a que hicieran altares. En hebreo, la palabra altar, significa lugar, de construcción. Significa un lugar donde hay sacrificio. Pero para el pueblo de Israel, era mucho más que un lugar. Para ellos, el altar era un lugar donde ellos iban a orar, un lugar de oración. Era un lugar donde ellos venían a adorar al Señor. Era un lugar donde ellos venían a buscar a Jehová. Eso era el altar para el pueblo de Israel. En los versículos que estamos leyendo, dice aquí, Y Gad vino a David aquel día, y le dijo, Sube, levanta un altar a Jehová, en la era de Araunah Jebuseo. Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araunah miró, y vino al rey y a sus siervos, que venían hacia él. Saliendo Araunah, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araunah dijo, ¿Por qué viene mi señor al rey y sus siervos? Y David respondió, para comprar la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortaldad del pueblo. Y Araunah dijo a David, Tome y ofrezca a mi señor al rey, lo que bien le parece. Hay bueyes para el holocausto, yugos, de los bueyes para la leña, todo esto. Pero acuérdense que, David le dijo que no, ¿verdad? No lo aceptó. En estos versículos, vemos que el señor, le ordena a David, por medio del, de evidente, por medio del profeta Gad, que levante un altar. Y que ofreciera al holocausto, para que así, para que así la plaga, que estaba azotando, se detuviera. Para así poder perdonarle, y detener el castigo, de la peste, que le había enviado, a su pueblo. O sea, eran setenta mil personas, que ya habían muerto, casi, en tres días. El pecado de David, fue el que llevó, a esta consecuencia, a este castigo. El pecado, de David, fue un pecado, era un pecado, de orgullo, era un pecado espiritual. Era un pecado, de falta de confianza, en Dios. Porque a veces, a veces, cuando yo recién, estaba estudiando, me costó un poco, digo, ¿y por qué lo mandó, a castigar, si solamente mandó, a censar al pueblo? Pero no fue, por el hecho, de censar al pueblo. Fue por el hecho, del orgullo, que había dentro de David. Fue por el hecho, de que él dejó, de confiar en Jehová. Entonces, él comenzó, a no gloriarse, a jactarse, de sus logros. Estaba cayendo, en rebelión, estaba cayendo, en contra, de la palabra de Dios. Casi parecido, a lo que ya había hecho, el rey Saúl. Acuérdese, que David también, él, pues, cometió adulterio, cometió homicidio, cuando se involucró, con Betzabé. Ese era un pecado, de la carne. Y aunque pecó, sin embargo, cuando fue este pecado, de que él, mandó a censar, él dijo el pecado, gravemente. O sea, que era, era como que más fuerte, no sé, pero porque era, era un pecado espiritual. Entonces, la misericordia del Señor, una vez se manifiesta, pues, por medio del sacrificio, que le pidió, al traer al altar, él perdonaría a David, y él iba a perdonar, a su pueblo, e iba a parar, toda la peste. Porque el Señor, es bueno. Porque a pesar, de los errores, que nosotros cometamos, porque a pesar, de los pecados, a pesar de todo, lo malo que hagamos, él, él es un Dios misericordioso. Y él, quiere perdonarnos. Acuérdese que, en estos versículos, Araúna trató, de regalarle el terreno. Los bueyes, todo, todo eso. Pero David, dijo, no, 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 yo te voy a pagar, por todo esto. Porque él, sabía, que tenía que ofrendar, algo que a él, le costara. No podía ofrendar, algo, a nombre de él, que otra persona, se lo estaba regalando. No podía ofrendar, algo que a él, no le costaba. Yo no sé, pero, iglesia, el Señor, está pidiéndonos, que levantemos, nuestro altar. Que reconozcamos, nuestros pecados. Que clamemos, a él, con arrepentimiento. Nosotros hemos, hemos descuidado, la relación con él. A veces nos preguntamos, ¿por qué está pasando todo esto? Porque si estamos siendo afectados todos, cristianos, no cristianos. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Pero es que nosotros, hemos dejado de levantar altar. Nosotros, hemos, hecho a Dios a un lado. no tenemos un altar, limpio, que le agrade al Señor. Dijo David, he pecado gravemente. Y nosotros, también, hemos pecado gravemente. El momento, que nos llenamos de orgullo. El momento, que desechamos al Señor. En ese momento, que nos alejamos de él. En el momento, que queremos ofrecerle, un sacrificio, que no nos cuesta. En ese momento, nosotros, hemos pecado gravemente, también. Pero, ¿sabe qué? El Señor, quiere reconciliarse con nosotros. Él quiere reconciliarse con su iglesia. Él quiere reconciliarse, con aquellos que se han alejado de él. Con aquellos que lo han hecho a un lado. Con aquellos que se han llenado de orgullo, y que han dicho, yo no necesito del Señor. Yo he escuchado a gente que dice, si yo no trabajo, yo no como. Y sí, es verdad, si no trabajas, tal vez no comas. Pero, ¿quién te da la salud? ¿Quién te da el trabajo para ir a cumplir con tu oficio? Es el Señor. Sin salud, no podemos ir a trabajar. Nosotros, en esta época, estamos, creo que es una lección, para que aprendamos a depender del Señor. Para reconozcamos, que hay un solo Dios. Para reconozcamos, tenemos que hay un solo camino al Señor, y ese es Jesucristo. Y para que nosotros sepamos que tenemos que depender de él en todo. Amén. para él en todo. Así que nosotros, como el pueblo de Israel, lo buscaba para adorarle, tenemos que hacer lo mismo. Buscar para adorarle, buscar para hablarle por medio de nuestra oración, para darle gracias, para buscar su rostro. El Señor no nos pide ahora un altar físico. No pide que pongamos unas piedras, o que lo construyamos. Pero está pidiendo un altar espiritual. Nosotros somos la iglesia. Y el altar, dice que somos templo del Espíritu Santo. Ese altar tiene que venir de nuestro corazón. Ese altar tiene que salir de aquí y decir, Señor, aquí está el altar. Señor, yo te amo. Señor, yo te busco. Señor, yo dependo de ti. Gloria al Señor. ¿Cuánto pueden? Type. Amén. ¿Cuánto pueden decir ahí, yo dependo de mi Dios? Yo no dependo de las circunstancias. Yo no dependo del cheque que me vaya a llegar, o que no me llegue. Yo no dependo de nada de eso. Yo dependo del Señor. David compró el terreno para construir el altar. Podía haber aceptado ese terreno, los animales y todo lo que le estaba dando ese siervo. Pero él sabía que al Señor no le agrada ese tipo de ofrendas. A él no le agrada esas ofrendas que no nos cuesta nada. Él no le iba a dar al Señor un sacrificio que no era de él. Un sacrificio que era de otra persona. Un sacrificio barato es el peor de los sacrificios. Eso es un buen principio para nosotros como cristianos. Ofrezcamos una ofrenda que nos cueste a nosotros. Amén. Nuevamente el rey David. Una de las grandes características de él era su disposición a aceptar el castigo del Señor cuando él había pecado, cuando él había hecho sus maldades. Él tenía ese corazón dispuesto. Él reconocía cuando había pecado. Y él sabía que tenía que recibir consecuencias por ello. Cuando había supuesto, cuando hizo su altar, inmediatamente él ofreció los bueyes como holocausto de dedicación al Señor. De esa manera para poder ser perdonado. Para que el Señor lo perdone a él y perdone al pueblo. En 2 de Crónicas 3.1 Ahí dice que que en esta misma área que él compró donde el Señor le mandó a hacer ese altar, ahí fue el sitio donde Salomón construyó el templo. Dios fue capaz de convertir un lugar donde estuvo todas las cosas mal en bendición. El templo de Salomón fue construido ahí. Y acuérdense de dónde nació Salomón. Salomón fue hijo de el vino de descendencia de Debezabé, con la cual fue que David cometió el adulterio. Sin embargo, Salomón llegó a ser el próximo rey y fue quien construyó el templo en aquel pedazo de tierra que estaba asociada con el pecado. Con ese pecado que hizo David al mandar ascensar a su pueblo. Así es el Señor. De lo vil hace algo bueno. Dicen Romanos 3.8 que no debemos hacer males para que nos vengan bienes. Pero podemos descansar siempre la confianza de que como dicen Romanos 8.28 que siempre nos pregunta el pastor que dicen Romanos 8.28 a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto creen esa palabra? ¿Cuánto saben que es verdadera que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? En el versículo 24 que dicen ahí vemos que el rey le dijo a Arauna que no que no iba a aceptar que se lo iba a comprar que le iba a pagar el precio dice porque ofreceré a Jehová mis holocaustos no ofreceré a Jehová a mi Dios holocaustos que no me cuesten entonces él compró los bueyes por 50 ciclos de plata que más o menos hoy son como 6 libras inglesas ahora si leemos este versículo podemos meditar sobre nuestra vida como creyente nosotros estamos usando nuestros talentos estamos sirviendo al Señor pero ¿a qué costo? solamente porque nos sobra tiempo voy a ir a la iglesia porque me sobra tiempo voy a ir no a mi no me cuesta nada eso o a veces es un esfuerzo que estamos haciendo para poder servirle al Señor a veces es un esfuerzo yo voy a mis hermanos salen de trabajar van a sus prácticas para la alabanza o corriendo el pastor mismo vamos va a trabajar va para la la alabanza a predicar a veces hay un precio que pagar a veces estar un poquito pues no afanado pero de aquí para allá y a la iglesia vamos al trabajo vamos a estudiar vamos a hacer esto y aunque es con mucho amor pero hay hay un precio que se está pagando y eso le gusta al Señor tenemos que pagar nuestro nuestro sacrificio digamos de alguna manera ese esfuerzo que estamos haciendo ese altar que estamos haciendo en el Señor dice en el versículo 25 y edificó allí David un altar a Jehová sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel nuevamente no sé si lo puede asociar por lo que estamos ahora viviendo en esta época dice y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel hermanos en tres días 70 mil personas pero Jehová tuvo misericordia Jehová vio el altar que edificó David Jehová recibió esa ofrenda y fue de esa manera en que paró la plaga día a día debemos de tratar de vivir alejados del pecado debemos tratar de guardarnos pero a veces le fallamos al señor y nos nosotros sabemos que todo pecado es malo a veces como dicen mentira blanca negra o rosada no sé pero el pecado es pecado pero sabe que en la biblia hay un pecado que es condenado muchísimo y es el pecado del orgullo verdad david mandó a censar al pueblo para que para enaltecer su orgullo el rey saúl pecó de igual manera fue su orgullo el que lo llevó a pecar escuche iglesia nosotros tal vez no estemos en adulterio no estamos cometiendo homicidio no estamos robando no estamos haciendo todas esas cosas malas pero que tal el orgullo hay orgullo en ti hay orgullo en mi hay orgullo en los hermanos hay orgullo creyéndome que yo soy más que los otros hay orgullo diciendo bueno si ella no no a veces o no yo lo puedo hacer mejor ok hágalo orgullo el orgullo nos está a veces separando y dentro de las mismas iglesias el orgullo no le agrada al señor y eso es uno de los pecados que más es condenado en la biblia nuevamente regresando hacia atrás dijo david he pecado gravemente porque fue un pecado de orgullo nosotros no podemos levantar un altar con un corazón endurecido y un semblante orgulloso pues en lugar de ser ofrenda fragante para dios y ser bendición para nosotros será una ofrenda que tal vez esto lleva cosas a males mayores david se arrepintió reconoció su pecado y pudo levantar su altar pudo levantar su ofrenda y alcanzar el perdón del señor para él y para su pueblo el señor escuchó las súplicas de david perdonó la tierra haciendo detener esa plaga que estaba acabando con con el pueblo de israel amén hermanos en esta noche hemos estudiado un poco sobre las consecuencias que puede traer el pecado sabemos que el pecado es muerte trae muerte y en este caso fue literal trajo muerte física pero sabe que es peor la muerte espiritual es peor ese pecado que nos lleva a morir espiritualmente entonces aprendimos de eso pero lo más importante es que también hemos aprendido en esta noche o hemos recordado en esta noche que si nosotros confesamos de una manera sincera si esa confesión viene desde nuestro corazón cuando podemos reconocer nuestro pecado teniendo un arrepentimiento sincero en el cual nos permita levantar un altar a nuestro Dios pudiendo pudiendo levantar un altar que nos lleva a ser obediente entonces el señor se va a agradar de eso dice en primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados dice que él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad la plaga que está matando Israel no terminó hasta el momento en que David edificó el altar y ofreció su sacrificio hasta ahí fue que terminó la plaga hasta ahí fue que el señor dijo ok hasta aquí llegó el castigo porque me ha agradado de esa ofrenda sincera esa ofrenda de corazón que David le entregó porque se agradó de ese altar que David levantó hermanos creo que podemos meditar sobre esta palabra iglesia iglesia que tipo de altar hemos levantado uno de agradecimiento uno de oración de adoración de obediencia hemos levantado un altar que nos ha costado o hemos prestado a alguien ese altar ese sacrificio hemos levantado altar a las cosas del mundo si es ese tipo de altar sabemos que es un altar que se va a derribar fácilmente pero ese altar que levantamos al señor ese altar que nos ha costado ese altar que es de obediencia ese altar que es para buscar al señor ese altar que es para levantar oración que es para levantar alabanza que es para alabar adoración ese altar no va a ser derrotado ese altar no va a ser derribado yo lo que les puedo decir es estamos viviendo momentos difíciles pero sabe que si usted escuchó en esta noche sabe que el señor está pidiéndonos que levantemos que edifiquemos un altar el señor está pidiéndonos que lo ofrezcamos adoración en ese altar que en ese altar le ofrezcamos nuestra adoración que en ese altar le ofrezcamos nuestra obediencia es hora que levantemos altar desde el fondo de nuestro corazón un altar que sea visible un altar que podamos llevarlo a donde nosotros vayamos un altar que sea agradable a los ojos del señor un altar firme que no pueda ser derribado un altar donde el incienso de nuestra adoración donde el incienso de nuestra humildad donde el incienso de nuestra oración pueda llegar a nuestro padre donde el incienso de humildad de rendición llega a nuestro padre señor padre misericordioso yo te pido padre que toda persona que ha escuchado en esta noche esta palabra le haya llegado señor hasta lo más profundo de su corazón dice tu palabra que tu palabra no regresa vacía señor y yo sé que nos ha ministrado en esta noche yo sé señor que nos ha hecho meditar y nos hace reflexionar de que necesitamos levantar un altar necesitamos rendirte señor traer ofrendas señor a tus pies necesitamos acercarnos señor a ti necesitamos señor buscar cada día más de ti necesitamos dejar esos altares que hemos construido al mundo hemos construido altares tal vez al deporte hemos construido altares a la televisión hemos construido altares a juegos hemos construido altares de afán pero no hemos construido ese altar que a ti te agrada señor el altar de oración el altar de adoración el altar de obediencia padre gracias te doy señor en esta noche porque sé que tu palabra señor ha llegado a nuestros corazones gracias te doy señor porque sé que tú estás padre misericordioso ministrando cada corazón oh señor yo te pido padre que nos perdones porque hemos descuidado nuestra relación contigo yo te pido que nos perdones porque hemos dedicado señor a levantar altares que no te agradan pero en esta noche señor nosotros estamos aquí estamos escuchando tu palabra nosotros estamos rindiéndonos hacia ti señor y estamos dispuestos señor amado a levantar un altar hacia ti estamos dispuestos señor a darte señor de nosotros estamos dispuestos padre a buscar cada día más de ti señor que ese altar padre santo sea de agradable a tus ojos gracias te doy señor gracias te damos padre por esta noche hermanos que el señor los bendiga muchísimas gracias por haberse reunido una vez con nosotros y en realidad espero que esta palabra haya sido de bendición espero que esta palabra hoy que se vaya a acostar no se acueste a dormir sin levantar ese altar sin decirle señor que quieres de mí yo quiero levantar un altar hacia ti yo le doy gracias y pues de nuevo que el señor bendiga a cada uno que se ha unido que se ha conectado en esta noche y ya saben el domingo va a estar pues predicando nuestro pastor a las 11 de la mañana así que por favor únanse como mi esposo dijo muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ha estado siendo fiel con sus ofrendas pues es mucha bendición y aunque a veces estamos dando pues un poco de lo mucho que el señor nos da y a veces tal vez en situaciones es difícil pero si usted la nace del corazón si usted la ha nacido pues le damos la honra y la gloria al señor porque ha puesto eso en su corazón y por su fidelidad y por su amor hacia la obra pues una vez nuevamente muchísimas gracias y pues a ver si alguien me viene a pagar aquí porque si no me quedo pero muchas gracias el señor los bendiga y ya saben nos vemos el domingo a las 11 de la mañana dios les bendiga amén